Igual, pues yo como que miro, a veces me hacen el primer plano y yo estoy así, pero bueno, es parte de la realidad. En todo caso, cuando vamos conversando, yo también voy interactuando, o sea, les voy diciendo, me meto ahí y digo, ay Carolina, Katy, Katy o Katerin. Katy, aquí tengo, Katerin cuchillado, Katerin matos, como los amados, pero me voy a equivocar con los nombres, ¿ya? Sí, por cinco años y cuarenta y tres años. Ya. Buenas tardes a todas y a todos, estamos aquí en este programa desde las dependencias de la Corporación Municipal de Pañipulli. Estamos en el día martes 19 de mayo, son las tres en punto de la tarde. Agradecemos a todos y a toda la sintonía, a toda la gente que nos está mirando desde las páginas y redes sociales de la Corporación Municipal, en YouTube, Corporación Municipal de Pañipulli, en Instagram, Cormupa Pañipulli, y en Facebook, Corporación Pañipulli. También agradecemos a las radios asociadas, en este momento estamos saliendo en directo a través de la radio Omega 96.3 y la radio Lagos del Sur, en vivo y en directo en la 103.7. Agradecemos entonces a estas radios asociadas. También agradecemos a las radios Acústica, Talcal Mapu y Nativa, que transmiten estos programas grabados los fines de semana. Generalmente salen estos programas. Bueno, estamos acá en un programa dedicado al programa de Salud de la Mujer, que está ubicado en los tres SESFAM que tenemos en la comuna. SESFAM de Pañipulli, Coñaripe y Choshuenco. Y para eso tenemos invitadas. Estamos acompañados de la matrona Carolina Quichillao, de SESFAM de Pañipulli. Además con la matrona Caterin Matus, de SESFAM de Choshuenco y también de SESFAM del Tume. Y también en un ratito más va a entrar en el segundo bloque Pablo Zamora, de SESFAM de Coñaripe. Bueno, decidimos hacer este programa porque nos parece muy importante poder hablar de la salud sexual y reproductiva en contextos de pandemia. Una de las cosas que estuvimos conversando antes de entrar fue que toda la situación de salud, todas las atenciones de salud se vuelven críticas y se vuelven complejas en estos momentos. Ustedes como matronas, ¿cómo ven esta situación actual en Chile? ¿Cómo se observa la salud sexual y reproductiva en este contexto donde todo está cambiando? La atención de los servicios está distinta, la locomoción está distinta, sobre todo en lugares como, y en la comuna en la que vivimos, que es la comuna de Pañipulli, donde tenemos una alta dispersión y mucha extensión territorial. Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes, Katy. Buenas tardes a todos nuestros auditores. Primero que todo agradecer la invitación, ¿cierto? Para poder venir acá y compartir este momento. Bueno, en realidad uno no puede desconocer, ¿cierto? Que en época de pandemia, como dices tú, todo se complejiza mucho, pero no por eso vamos a dejar de lado las cosas que realmente son importantes y que merecen, en el caso de nosotros como matronas, nuestra principal preocupación, ¿ya? Y en este sentido, digamos, la salud sexual y reproductiva es algo que no puede uno obviar o no puede no priorizar, ¿ya? Entonces, como matronas, en el Cefán Pañipulli, nosotros hemos tenido que reorganizarnos, ¿ya? Para poder continuar con las principales prestaciones que nosotros habitualmente hacemos, pero de una manera distinta, considerando, ¿cierto?, todas las precauciones que tenemos que tener hoy en día al momento de otorgar una atención. ¿Ya? Me refiero a priorizar grupos, embarazadas, que lo vamos a ir viendo, ¿cierto?, en un momento más. ¿Cómo es esta atención relacionada con la duración, con el espaciamiento de pacientes? Es decir, tratamos y hacemos el llamado a que vayan solas, idealmente que no vayan acompañadas, tanto los controles como ecografía, ¿ya? Se han priorizado otros grupos también, como por ejemplo las puérperas, que son las mamitas que han dado, que han tenido su bebé recién con su... para ver cómo hacemos esa atención. Ya la entrega de métodos anticonceptivos es algo que nosotros no podemos descuidar, ¿ya? Porque, como repetía, ¿cierto?, en época de pandemia nosotros tenemos que otorgar nuestras principales atenciones a las mujeres, a su familia, ¿ya? Y a quien, en realidad, lo solicite. El tema es que hemos tenido que ir reorganizándonos, como te decía. Y eso es algo que ha requerido un tremendo desafío para los equipos de salud. Claro, me imagino que como todos los programas que funcionan, ¿no es cierto?, en la atención de salud, tanto en el CESFAM, el Bajinguyo, como en Chihuenco y Coñaripe, como en todos los CESFAM a nivel nacional, o la salud a nivel mundial, ¿no es cierto?, ha sido una reestructuración que ha sido necesaria debido a la urgencia de esta pandemia. Todo esto viene, ¿no es cierto?, a modificar y el proceso para que tanto los profesionales como los pacientes o la gente que se acerca a estos servicios puedan adaptarse. Estamos hablando de un tiempo de adaptación, de un cambio hasta cultural, porque existe una cultura de la salud también. Existe una forma de pensar la salud y de vernos a nosotros, a nuestros cuerpos. No hay que negar que, ¿no es cierto?, la atención con matrona tiene un gran porcentaje, por no decir la mayoría, de atenciones de mujeres, ¿no es cierto?, que acuden al control, a controles, a consultas, etc. Ahora, bueno, estábamos hablando que también en este último tiempo se ha estado sumando más la atención a distintas personas, por ejemplo, los adolescentes con los controles de joven sano, bueno, también la atención a personas de la diversidad sexual, que también es atendido por usted. Pero es cierto que, además de que tenemos un contexto de pandemia, la salud sexual y reproductiva en Chile ha tenido cambios, ¿no es cierto?, se han ido produciendo conversaciones que antes no se producían. Yo me imagino que usted, en los box de atención, ¿no es cierto?, en el momento en que atienden a las mujeres, a jóvenes, a adolescentes, incluso a hombres, a personas de la diversidad sexual, se dan cuenta de que ya las personas están hablando de otros temas, se está viendo un poco más el tema del derecho a decir si quiero tener un hijo o no, y qué es lo que hago para eso, ¿no es cierto?, cómo lo prevengo, cómo me planifico. El tema de la planificación familiar son temas importantes y que tienen que ver no solamente con el cuerpo, sino que tienen que ver también con la concepción que tengo de la vida. Y todo eso se vuelve, obviamente, más crítico ahora que estamos en pandemia, me imagino, cuántas mujeres en sus casas que nos están escuchando en este momento, o personas que nos están viendo a través de redes sociales, deben tener muchas dudas, así que yo creo que podemos partir haciendo quizás una muestra de cuáles son las atenciones, ¿no es cierto?, que se están realizando en la actualidad, en este momento, en los SESFAM de la comuna, que son, ¿no es cierto?, las mismas. ¿Podrías mencionar algunas que se están realizando en el SESFAM de Hechos Buenco y en Secofnú Tume? Claro, sí. Bueno, buenas tardes igual a todos los que nos están oyendo. Sí, como tú decías, en estos tiempos todo se complejiza un poco, pero como equipo de salud nos estamos organizando, como dice Carolina, para que esto, que es súper importante, no quede fuera, ya, con algunas modificaciones, obviamente, pero siempre estamos ahí atentas, atendientes y vamos a estar para nuestras usuarias. Nosotros allá en el SESFAM, que no es muy diferente a lo que se está haciendo también acá en Panguipulli, seguimos priorizando ciertas atenciones, ya, como son las de las embarazadas, que son ahí en el lugar, en el centro de salud, ya, algunas, a diferencia así de Panguipulli, y nosotros hacemos otras consultas, como consultas de urgencia, ya, porque las pacientes de allá no tienen la opción de tener el hospital acá cerca, ya, entonces apunden a nosotros. Y hay otros controles también que estamos haciendo en la casa, como los de Diaga, que es el control que se hace postparto a la mamá y a su hijo, ya, ese es un control súper importante, que se tiene que hacer entre los 7 a los 10 días después de que nace el bebé, ya, y este control se está haciendo en domicilio, ya, vamos a las casas de las mujeres, y ahí se están tomando todas las medidas igual que necesarias para prevenir un contagio, ya sea con cualquier otra familia, porque ellas no viven solas, ellas viven con más personas siempre. Entonces se están tomando las medidas para la atención de estos pacientes, ya. Bueno, y en el CESFAM estamos realizando controles, como decía, de embarazadas, ya, como prioridad, controles e ingresos de embarazo y, eh, sí, pero lo anticonceptivo lo estamos dando por receta. Ingreso, perdón, ingreso anticonceptivo, gracias Carolina. Es que son controles que se repiten, digamos, o sea, más que controles, por ejemplo, nosotros compartimos, los 13 FAM, como bien dices tú, tenemos actividades en común, ¿cierto? Que son los ingresos de control de embarazo, con todos los controles prenatales en todas las edades gestacionales, o sea, todos los meses, ¿cierto? Su control. Y a diferencia de Coñeripe y Chihuenco, nosotros tenemos, además, la realización de ecografías. En Panguipulli se hacen todas las ecografías de la comuna en este momento, ¿ya? Ecografías obstétricas, es decir, de la mamá embarazada, ¿ya? Y esas ecografías se están haciendo también acá, como te decía, entre las 11 y las 14 semanas, ¿cierto? La primera ecografía y la segunda entre las 26 y 28 semanas. Ya, chicas, entonces, bueno, para poder ir como aclarar un poquitito, porque a veces a nosotros nos parece que está súper claro, pero para aclarar a la gente que nos está escuchando, a la señora, a las chicas que nos están escuchando, a los hombres también que son parte, no sé, de la, tienen también su propia vía sexual y también son corresponsales de lo que se pueda estar gestando en un posible embarazo. Cuando una mujer va a un ingreso en este contexto de pandemia, ya por un ingreso, ¿no es cierto?, por embarazo. Embarazo. ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, me imagino que ya sabe que está embarazada. Sí, generalmente. A veces va por alguna molestia, justo ahí se le hace un test. A veces pueden ir por ausencia de menstruación, ¿cierto?, y cuando dicen estoy con atraso, ¿ya? Y muchas veces llegan así y en el momento se les hace el test de embarazo y en ese momento se hace la entrevista, ¿ya?, y se puede calcular más o menos cuánto tiene de embarazo. Disculpa, Carolina, eso es otra de las atenciones que nosotros también estamos haciendo como de tipo urgencia, si hay alguna necesidad de test de embarazo o también el test rápido de VIH que lo tenemos en todos los centros. También es otra atención que se está dando ahí, como entre comillas una atención de urgencia. Entonces, ¿tenemos al respecto del ingreso para embarazo? Sí, llegan entonces por la consulta a veces, muchas veces, ya van con el test. En ese caso siempre se le hace más o menos el cálculo de cuánto tiene de embarazo o de lo que nosotros llamamos edad gestacional. Y ahí se le asigna su primera hora para ingreso a control y la hora para la ecografía, que es en esta fecha que yo te decía, entre las 11 y las 14 semanas. Entonces se deja ahí. La persona de inmediato llega con su hora, no necesariamente el ingreso para hacer el tiro, porque si es un embarazo pequeño le vamos a poder asignar las horas, ¿ya?, y se le cita para un día determinado para realizar su ecografía y su ingreso a control, ¿ya? Y después continúa con controles habituales, bueno, es derivada en ese momento, ¿cierto?, a lo que es la alimentación complementaria, a la leche, si hay que dar algún medicamento, se le solicitan los exámenes, es decir, por lo menos en el control de embarazo se hace todo lo que corresponda que tenga que hacerse, ¿ya? El ingreso al gesto dental, ¿cierto?, que es una garantía también que se está abordando, ¿ya? Y las derivaciones correspondientes al nivel secundario sí lo ameritan, ¿ya? En muchas embarazadas que cursan su embarazo con algunas enfermedades previas, ¿ya? Diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, ¿ya?, y eso también es importante abordarlo y pesquisarlo a tiempo, por eso el llamado a nosotras es que independiente que estemos en una época compleja de pandemia, ¿cierto?, en donde hay mucho temor, mucho miedo a poder contagiarse y también tener complicaciones, la embarazada sí merece un trato especial aquí, ¿ya? Porque por el hecho de estar embarazada muchas veces puede tener patologías o enfermedades previas que hay que abordarlas y prevenir mayores complicaciones, ¿ya?, y también de otra manera asegurar de que ese bebé que viene en gestación, ¿cierto?, pueda nacer sano, sin complicaciones, que es lo que todos esperamos. Así es. Bueno, otra cosa que también habíamos comentado anteriormente cuando estábamos hablando antes de que empezara el programa, porque este programa se conversa antes, se planifica, no es que nos sentemos aquí nomás, estamos hablando también sobre, bueno, un fenómeno o una situación que es inevitable que suceda, que, bueno, las mujeres que están en este momento gestando, que están embarazadas, es inevitable que puedan, ¿no es cierto?, también sentir algún miedo, algún temor al respecto de su salud por contagio por COVID o la salud del bebé que está en gestación. Entonces, frente a eso, me imagino que también se articulan con el programa salud mental en el caso que sea necesario, sino también ustedes tienen las herramientas para poder contener en ese momento a todas aquellas mujeres que están en proceso de gestación para poder ser madres, ¿no es cierto?, es natural también que eso suceda, no necesariamente es una enfermedad de salud mental, pero sí quizás a veces hay mujeres que requieren un poquito más de apoyo frente a ese tipo de temores. Bueno, ahora pasando al tema del control de viada que tú me decías, bueno, estábamos hablando de que allá también se realiza y se realiza en el domicilio, ¿sí?, ¿el control de viada? Panquipulli igual, Ángela. También Panquipulli, entonces, y Coñaripe también, ¿no es cierto?, después con Pablo vamos a hablarlo mejor. Biquiñe, Coñaripe, en todos lados el control de viada, ¿qué es? ¿Qué es el control de viada? Mamá y recién nacido, entre los 7 a los 10 días posparto. Ah, ya, entonces entre los 7 a los 10 días posparto, la mamita con su bebé ya va a recibir una visita de la matrona en la casa donde va a hacer este llamado control de viada. Sí. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo de ese control? Bueno, el objetivo de ese control, como siempre lo ha sido, es ver el estado de salud de la mamá y del recién nacido. Son dos, en el fondo decimos control de viada, porque se le llama así, diada, a la mamá y el recién nacido. Sí. Pero son dos controles en sí, ¿ya? Por una parte tenemos la salud de la mamá, que tuvo una guaguita, que está consangrado, que puede presentar molestias, que está dando pecho, se viene la bajada de la leche, hay dudas al respecto, pueden haber molestias en las mamás, ¿ya? Entonces se evalúa todo lo que tenga que ver con la mamá, ¿ya? Todo. Y por otro lado está el tema del recién nacido, que el recién nacido, igual tenemos que ver cómo ha evolucionado, ¿ya? Porque este es un ser nuevo que vino al mundo, sufre cambios muchas veces de la piel, con el tema de la lactancia también, con el tema de las deposiciones, su caquita, hay una serie de cosas que nosotros tenemos que evaluar, chequear también que físicamente esté este bebé sano, que él ya ha sido examinado por varias personas ya, nosotros somos como una de las últimas, dentro de ese primer mes, ¿ya? Y chequear que no hayan aparecido cosas nuevas, ¿ya? Hacer un examen físico de ese bebé, todo eso es lo que vemos, ¿ya? Y dejamos obviamente indicaciones para lo que sigue, ¿ya? Los controles posteriores también que vienen, por eso es un control súper importante, súper importante y por eso que está normado, no es algo que se nos ocurra a nosotros, ya que está normado que tiene que ser entre los 7 a los 10 días, porque en esos días también es donde pueden aparecer ciertas cosas que es importante chequear, ¿ya? Muchas gracias, Caterina. Bueno, otro de los temas que pudiésemos abordar tiene que ver con el tema de las ecografías, ¿no es cierto? Ustedes delante lo mencionaron y quiero profundizar un poco en eso para que, bueno, en este primer bloque, ya que vamos a ir cerrando en algunos minutos, poder hablar de el Iquíñe, ¿no es cierto? En el TUME se están realizando ecografías, acá en Panguipulli se están realizando, cuéntenme cómo funciona más o menos, Carolina, el tema de las ecografías, al menos acá en el CESFAM de Panguipulli. Mira, en un periodo ahora de contingencia de pandemia, por diversos motivos hemos concentrado las ecografías acá en Panguipulli, ¿ya? Hay dos colegas en el CESFAM que realizan estas ecografías, ¿cierto? La primera, idealmente entre las 11 y las 14 semanas, ¿por qué en esas semanas? Porque es importante visualizar en esas semanas digamos, cosas que son importantes ver y que si ya pasó, ya después no se pueden visualizar y que pueden, de alguna manera, poder predecir algunas complicaciones que pudiese tener ese bebé. Por eso es importante entre las 11 y las 14 semanas, ¿ya? ¿Y antes? O sea, antes tú podrías hacer una, pero en realidad la que va a predecir estos posibles riesgos que pueda tener el bebé es en esa semana, ¿ya? Y como estamos priorizando, porque de eso se trata, ¿cierto? La atención de poder priorizar, se priorizó justamente la semana 12 y 14 la primera ecografía, ¿ya? Nosotros comprendemos que probablemente antes se podía alguna mamá, alguna mujer que estaba embarazada solicitar una ecografía antes, pero considerando los tiempos, ¿cierto? Considerando el rendimiento que se tiene que hacer, porque además entre una atención y otra atención para que la gente igual en su casa lo sepa y esté tranquila, se realiza todo un proceso de desinfección del box, ¿ya? Y eso requiere su tiempo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que garantizar y dar seguridad a nuestras usuarias, pero también obviamente a los profesionales que están atendiendo, ¿ya? Y por ese motivo, ¿cierto? Se han priorizado en esas edades. Y la próxima ecografía, que yo te comentaba, es entre las 26 y 28 semanas, que es para poder evaluar lo que es la morfología de ese feto, de ese bebé que viene en gestación, ¿ya? Y es importante en esas semanas porque justamente el bebé está creciendo, en esas semanas se puede visualizar bien todos sus órganos vitales, que van a ser importantes, ¿ya? Para evaluar y poder detectar muy a tiempo alguna complicación o alguna anormalidad para poder ser referida, en este caso, a nivel de especialistas, ¿ya? Y si más adelante, digamos, se requiriera otra, bueno, eso se va evaluando, pero esas son las dos ecografías que en este momento nosotros hemos priorizado, ¿ya? Y pedir un poco de comprensión porque estamos en una época distinta, una época en que necesitamos cuidarnos todos y que obviamente tenemos que priorizar nuestras atenciones. La mayoría de las atenciones están siendo sin acompañante, ¿ya? Antes siempre pedíamos que la paciente ojalá sea acompañada, pero ahora en todo este contexto de pandemia ese panorama cambia. Entonces también tienen que ser súper comprensivas ahí las usuarias, llamamos a que sea así con ella, su familia, de que no pueden ir acompañadas, ¿ya? El objetivo de que no vayan acompañadas no tiene relación como con restringir el acceso solamente porque sí, sino que tienen un objetivo, ¿no es cierto? Sí, el objetivo es que no nos contagiemos, que haya menos aglomeración de gente, la idea es que se respete la norma que se tiene que respetar en todo lugar. Claro, el distanciamiento físico, claro. Entonces, es complejo que hubiese más gente. Como decía Carolina, entre atención y atención se realiza una desinfección del lugar para garantizar, tanto para nosotros como para los usuarios, que la próxima persona que venga no se va a contagiar con... Claro. ¿Ya? Entonces, por eso tienen que... llamamos a que comprendan un poco cómo estamos viviendo ahora esto, porque yo sé que muchos papás o hijos a veces quieren participar de las ecografías. Comprendemos eso absolutamente porque es algo que además por mucho tiempo, por muchos años, hemos llamado a participar, a los padres, a la familia, que es algo completamente... y ayuda mucho y completamente normal, ¿cierto? Pero que en este periodo, obviamente, pedimos comprensión porque lamentablemente no están las condiciones en que nosotros podamos llamar a que vengan todos acompañados porque significaría, como ustedes saben, los box no son grandes, los box son pequeños, entonces tenemos espacio reducido y las salas de espera igual. En este momento, ¿cierto? se está trabajando con esa modalidad de atención, pero el fundamento es ese, evitar la aglomeración, evitar el contacto cercano y es más que nada una forma de protegernos todos. Chicas, solo por preguntar, y frente a ese tipo de situaciones, por ejemplo, bueno, el tema de la primera ecografía, me imagino que para las familias o para quienes van a ser padres, madres o partícipes de la crianza no necesariamente tiene que ver un padre y una madre, sino que a lo mejor alguien integrante de la familia, alguien de confianza de la madre que está gestando, quisiera ver en ese momento la imagen de ustedes, no sé, ¿se permite la posibilidad a lo mejor una videollamada dentro del box? ¿Eso está permitido? ¿No está permitido? ¿Se recomienda o no? ¿Para que la gente pueda ir sabiendo si es posible, si no? Lo que pasa es que videollamada mientras está durante la atención en un proceso tan delicado como una ecografía, yo creo que no se sugiere, ¿ya? La colega que está realizando la ecografía está en un espacio de oscuridad, en donde está concentrada, pero 100% en lo que está realizando, porque cada mínimo detalle en una ecografía importa, vale mucho. y yo creo que lo que habría que hacer, digamos, como ir viendo caso a caso algún detalle puntualmente, conversado previamente con ella, pero no es algo que se pueda implementar, porque pensando en las colegas que realizan las ecografías, ellas requieren, pero concentración total, de verdad. Y ellas, yo siempre que están, yo sé que están preocupadas siempre de ir explicándole a la mamá, ¿cierto? de cómo va al desarrollo su bebé, lo va mostrando, y a veces una videollamada pudiese interferir, entonces por eso yo preferiría que sea como un conversado caso a caso, no algo como la norma general. En varias oportunidades se nos preguntó en la puerta y la verdad es que también era la misma respuesta que en el fondo la compañera de trabajo, Matrona, ¿no es cierto? Que está ahí, está sola en ese momento y bueno, la ecografía requiere toda la concentración de la profesional para poder estar, ¿no es cierto?, realizando el proceso y que obviamente, ¿no es cierto?, la imagen salga de la mejor forma posible para observar en qué condiciones está este bebé en gestación. De todas maneras, llevan su foto, ¿cierto?, de recuerdo, igual llevan como un recuerdo de la ecografía, ¿ya?, pero de verdad que sería un poco complicado decir otra cosa en este momento porque creo que no sería lo más apropiado. Claro, yo me imagino que uno va viendo caso a caso la situación, tampoco hay que ser tan estructurado, me imagino que cada situación, cada embarazo, cada momento del día, ¿no es cierto?, son distintos. Se puede conversar y verlo en el momento. Importante recordarle a la gente que efectivamente existe, ¿no es cierto?, esta forma estructurada que a veces como que hoy está el tema de andar con mascarilla, de ahí para abajo, partiendo de eso, es algo estructurado que nos genera quizás un poco de incomodidad, pero también hay que tener en cuenta que mientras se hablan las cosas podemos entendernos y dejar claros ciertos acuerdos para poder vivir este momento de pandemia que nos tiene quizás algunos más complejos, sobre todo teniendo en cuenta que el día de ayer se presentó el primer caso acá en la comuna y hoy día también se anunciaron dos casos más. Bueno, recordarle a la gente, ¿no es cierto?, aprovechar de recordarle a las personas, a las mamás, a las mujeres, a las niñas, a toda la gente que está escuchando que era algo que iba a pasar, ¿no es cierto?, el tema del primer contagio iba a suceder sí o sí, algo que está pasando a nivel nacional y Panguipulli no iba a ser la excepción a cuidarnos, a solidarizar y a no juzgar a la gente que lamentablemente se contagia, ¿no es cierto? Muy importante eso, Ángela, y lo otro que nosotros, bueno, ha pasado ya más de dos meses desde el primer caso acá en nuestro país y nosotros hemos implementado estas medidas de protección, ¿cierto?, recomendadas desde muy luego por el mensal, ¿cierto?, de poder protegernos, de poder tener el tema de los usos de elementos de protección personal, limpio de manos, la distancia social y que es algo que se está implementando hace mucho rato. Bueno, tienes razón, Catalina, vamos a seguir conversando, vamos a terminar este primer bloque les recordamos que estamos en vivo y en directo aprovechamos de despedirnos, ¿no es cierto?, en este momento de Katherine Matos que nos vino a acompañar en este primer bloque agradecemos tu participación tú vienes de Chocuenco de Neltume viniste para acá así que bueno muchas gracias agradecerte tu presencia por la oportunidad que te vaya muy bien en el regreso a tu casa tú tienes una bobita también está en este momento hay un cerradito con una lactante bueno, que tengas un buen regreso muchas gracias por venir vamos a una pausa y volvemos vamos a una pausa espérenos ya volvemos somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli síguenos en Facebook e Instagram estamos presentando Plan de Acción Comunal Coronavirus Panguipulli y 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 Hola, hoy quisiera contarles que en la comuna de Panguipulli disponemos de dos números telefónicos de consultas médicas para que los pacientes puedan recibir recomendaciones de quien debe y no debe acudir a servicios de urgencias o centros de salud. Estos funcionan de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 16 a 50 horas y los números son el 952-23-5855 y el 962-25-4636. Además, si quiere usted saber sobre horas programadas en el CFAM de Panguipulli, está el teléfono 934-337630 y para informaciones generales sobre el funcionamiento del CFAM de Panguipulli, está el 632-313200. Un abrazo. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram. Estamos presentando Plan de Acción Comunal Coronavirus Panguipulli. Bueno, estamos de vuelta en este programa aquí en las dependencias de la Corporación Municipal de Panguipulli. Agradecer, no es cierto, a toda la gente que nos está escuchando en este momento en vivo y en directo a través de las redes sociales de la Corporación Municipal de Panguipulli. Por Facebook, por Instagram, por YouTube nos pueden encontrar. Y bueno, agradecer a las radios asociadas que están transmitiendo en vivo y en directo este programa dedicado a la salud de la mujer. Agradecemos a la radio Omega en el 96.3 y a la radio Lagos del Sur, que está transmitiendo en vivo de esta semana en el 100.3, perdón, 103.7, ahí sí, en el dial, no es cierto, FM. Bueno, debo decirles que yo no es que tenga una preferencia por ninguna radio, pero me gusta mucho la música que suena en la radio Lagos del Sur, siempre la escucho. Así que muy contenta también de que esta radio se haya sumado a las radios asociadas que están transmitiendo este programa. Bueno, vamos a saludar entonces a Pablo Zamora, matrón de Coñaripe, ¿verdad? Sí, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti también por venir desde Coñaripe. Ha estado medio complicado el tema ahí de la salida en Coñaripe, pero al parecer ya se están resolviendo algunas cosas por lo que nos han contado ahí, el alcalde hizo una visita, se van a reunir algunas comunidades con él, ¿no es cierto? Sí, un poco complicado, pero la idea es cuidar a la gente del pueblo. Así es. Bueno, Pablo, mira, estuvimos hablando con las chicas, tus compañeras, tus colegas de Pañipuy y Neltume, al respecto de la situación actual de la salud sexual y reproductiva en Chile, pero también de lo que sucede acá en la comuna. Y bueno, luego terminamos conversando información práctica y concreta que tiene que ver con las atenciones que se están realizando en los SPAM de la comuna, que son tres, Panguipuyi, Coñaripe y Chosguenco. ¿Sí? Abordamos en el primer bloque nosotros todo lo que tiene que ver con la maternidad, el tema de la gestación, hablamos sobre las ecografías y eso nos quedó quizás recalcar algo que tiene que ver con el tema de las urgencias, ¿no es cierto? ¿Cómo es la urgencia ya en los sectores tanto de Coñaripe como Chosguenco? Porque acá, por lo menos, estuvimos hablando, ¿cómo funciona? Sí, la urgencia. Para que la gente sepa cómo es la urgencia acá. Las urgencias tanto obstétricas como, digamos, ginecológicas, pero es recomendable, digamos, en esta época consultar directamente al hospital, sobre todo la consulta de urgencia obstétrica, ¿ya? ¿Y cuándo se considera una urgencia obstétrica? Bueno, a nosotros en los controles prenatales siempre se le hace harto énfasis en cuál es un motivo de consulta de urgencia, ¿ya? Una hemorragia genital, ausencia de movimientos fetales del bebé, ¿cierto? En seis horas, ¿ya? Contracciones sensibles dolorosas, una cada diez minutos. Lo repaso ahora por si alguien está escuchando, ¿cierto? Y sumado a cualquier otro síntoma de urgencia, un dolor de cabeza intenso, alguna descompensación, una embarazada, siempre, siempre, siempre tiene que consultar, ¿ya? Idealmente la urgencia, si es una urgencia, digamos, inminente, si pasa por el Cefam, no le vamos a negar la atención, por supuesto que la vamos a ver, pero si es una urgencia real, siempre consultar en el hospital. Eso en el caso de Panguipullo, ¿no es cierto? Eso en el caso de Panguipullo. ¿Y qué pasa cuando estamos en localidades como Coñaripe, como Chihuenco, en el Tume, donde estamos, no estamos tan al acceso de la urgencia, ¿no es cierto? Acá en el hospital de Panguipullo. Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos dos realidades distintas. Tenemos una realidad que son las mujeres que están en el pueblo, ¿cierto? De Coñaripe y tanto también de Liquiñe, en donde tienen un acceso más fluido, ¿cierto? Al Cefam. Y también tenemos otra realidad, ¿cierto? Que son los sectores más rurales, que están un poquito más alejados y que hay, digamos, un problema tanto de la parte geográfica como también del tema de la movilización. Y es por eso que dentro de la estrategia, ¿cierto?, que hemos tenido, es justamente atender las urgencias tanto ginecológicas como obstétricas. Pero lo que sí estamos, y de hecho aprovecho la instancia, de poder informarles, ¿cierto?, que lo preferible es que puedan llamar por teléfono. Ya nosotros tenemos teléfonos, ¿cierto?, en cada centro, tanto en Coñaripe como en Liquiñe, para que la usuaria pueda llamar y ahí nosotros coordinar la atención, en su preferencia. Claramente, si hay una urgencia que es inminente, tiene que acudir, digamos, y ahí se van a prestar las atenciones necesarias. Claro, como lo que mencionaba Carolina en el tema de la hemorragia, algo que sea, que obviamente no se tiene relación con este tema de que el feto, que esta gestación no se está moviendo, cosas que son obviamente muy preocupantes. Claro, en esos casos sí, es lógico pensar, digamos, que la paciente debe acudir inmediatamente. Claro, pero sí, en su preferencia, si son molestias que viene arrastrando de días, es preferible llamar por teléfono y quizás coordinar una hora durante el mismo día para evitar las aglomeraciones como en el bloque anterior se estuvo conversando. Así es. Bueno, otra de las cosas, ya saliendo un poco del tema de gestación y embarazo, que es una realidad de la salud sexual y reproductiva, tenemos la otra realidad también que tiene que ver con la posibilidad de decidir o tomar ciertas acciones para hacer el control de si quiero o no quiero tener hijos. Y para eso hay métodos anticonceptivos que son proporcionados a través de SISFAM, el sistema público de salud. ¿Cómo está funcionando eso en la actualidad? No sé qué quieras responder. Puede ser tú, puede ser tú. Bueno, en el caso de Coñaripel y Quiñe, bueno, igual tenemos dos realidades distintas. Uno, por una parte, son las pacientes que ya son usuarios de métodos anticonceptivos, en las cuales nosotros estamos repitiendo, digamos, el mismo método, en pacientes que ya llevan su tiempo y están familiarizadas con él. Solamente repetimos el anticonceptivo por un periodo largo. No se están revisando los controles, sino que se está renovando la receta del método anticonceptivo. Justamente. Y en ese caso, la paciente cuando va en forma directa, se le repite en forma inmediata, digamos, no habiendo ningún problema a qué refiere. Por ejemplo, hay ciertos medicamentos como pastillas anticonceptivas, que las estamos repitiendo por seis meses, inyectables por cinco meses, y así sucesivamente para evitar, obviamente, que acuda en forma permanente al SISFAM. Y también se adaptó también la atención de inicio de método, que también va enfocada más en pacientes jóvenes, sobre todo entre 15 a 19 años, que la idea igual es que puedan llamar por teléfono y así poder nosotros coordinar una hora y evitar, ¿cierto?, que permanezca mucho tiempo en el SISFAM. Y obviamente, como lo comentaba recién, evitando las aglomeraciones. Bueno, entonces tenemos que, está el inicio, ¿no es cierto?, el ingreso para poder hacer el control y comenzar a utilizar métodos anticonceptivos. Hablamos sobre, bueno, me imagino, las pastillas, un clásico. Además de eso, el tema inyectable. Inyecciones, implante. Pero está el implante. Y al respecto del implante, ¿cómo está funcionando el tema del implante, Carolina? Mira, bueno, nosotros, yo me asumo a lo que dice Pablo, sí, nosotros estamos haciendo la extensión a la ría de recetas de anticonceptivos en mujeres que tienen buen control, ¿cierto? Porque, obviamente, si alguien no se ha controlado en años, obviamente, eso es como un reingreso de una paciente nueva, ¿ya? Entonces, ahí lo que corresponde es evaluar el inicio del control, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo en este momento, en tiempo de pandemia, decidí, bueno, no estaba usando método porque a lo mejor quería quedar embarazada, ¿no es cierto?, pero ahora lo reconsideré y dije, parece que mejor no, voy a retomar mi método y hace tiempo que no me estoy controlando. Entonces, lo recomendable es que, quizás yo llame por teléfono. Sí, hay dos alternativas de cómo poder acceder, en ese caso, a una persona que ha retomado el control y que no se ha controlado hace mucho tiempo. Puede ir allá, al Cefam, ¿cierto?, directamente, se puede entrevistar con alguna matrona, tú sabes que estamos con limitación de agenda porque estamos priorizando a las embarazadas, pero dentro de lo posible tratamos también de resolver el inicio del método, es decir, de poder dar algún método anticonceptivo para que esa persona se vaya con algún método. Y la otra alternativa, si no quieren ir, es llamar al teléfono del Cefam, que yo me imagino que ustedes lo podrán dar a conocer, que es el 313-200, que nosotros, de hecho, quienes estamos en teletrabajo, recibimos llamados telefónicos de usuarios por diversos motivos, y esa es otra alternativa a través de la cual tú puedes solicitar orientación respecto a anticoncepción u otro motivo, ¿ya?, para las matrones que estamos en teletrabajo, ¿ya? Y respecto al implante que tú me consultabas, también estamos haciendo algunas inserciones de implante, algunos ingresos de implante, ¿ya?, todo en la medida de nuestra disponibilidad de horas, sí, Ángela, ¿ya? Es algo que lo vamos coordinando como también caso a caso, y hemos hecho también algunos recambios de implante en la medida que hemos podido también. Ya, lamentablemente, no tenemos la misma disposición de horas de antes de la pandemia, por este sistema, que te decía, de horas, de turnos además. Entonces, estamos tratando, yo creo que todos, ¿cierto?, dando nuestro mejor esfuerzo para tratar de resolver la mayoría de las consultas que nos llegan, y si a veces no podemos, también pedimos comprensión. Súper, bueno, ahí en pantalla están apareciendo todos los números de atención médica, de orientación, los distintos SESFAM de la comuna, tanto de Chocuenco, de Coñaripe, como de Panguipul. Se me quedó algo en el tintero respecto a la larga de recetas de terapia hormonal de reemplazo, ¿ya? Esas son las recetas que indica el doctor Liguita, de las mujeres que forman parte del programa de Climaterio, que es otra etapa de la vida, ¿cierto?, posterior a la menopausia. ¿Qué es la menopausia que es el programa de Climaterio? Sí, sí, el programa de Climaterio, ¿ya? Y cuando, posterior a la evaluación de estas usuarias, el doctor indica una terapia hormonal de reemplazo, que puede ser una terapia oral, pastillas, gel, ¿cierto? Las pacientes se pasan a inscribir con nosotros, ya muchas están en control, bueno, para aquellas personas que ya están en control y que las deriva el doctor, nosotros extendemos la receta, aquí no hay ningún problema, ¿ya? Así que tienen que acercarse a ese FAM a hacer el retiro de su terapia hormonal de reemplazo. Muy bien. ¿Ya? Y la anticoncepción de emergencia, también, eso... Eso te debería preguntar, eso es como una urgencia. La pillera el día después de la anticoncepción de emergencia, ¿cierto? Es una urgencia y sí la estamos entregando. Ya, entonces, toda mujer que necesite, que requiera la pílera el día después que, ¿no es cierto?, la pílera de emergencia, se puede acercar a ese FAM a solicitarla, ¿no es cierto?, y va a ser proporcionada. Lo mismo en ese FAM de Coñaripo, me imagino así. Sí, exactamente lo mismo. Y con respecto, un poco para sumarlo, con respecto a los implantes, y reiterar también el tema del uso del teléfono, porque la verdad es que es mucho mejor que la paciente llame por teléfono y nosotros así coordinar, dejar anotado todos sus datos y después nosotros coordinarlo con tiempo y sería como mucho más factible justamente para evitar que la persona esté mucho tiempo en ese FAM. Súper bien. Bueno, yo creo que abordamos el tema del método anticonceptivo, bueno, el tema de la pílera de emergencia, los implantes, todo lo que tiene que ver con la anticoncepción y el tema de anticoncepción de emergencia. Podríamos ir quizás profundizando en una atención que se ha visto, que se está realizando este último tiempo, un poco como lo estamos viendo este último tiempo, no sé cuántos años atrás, pero el tema del control de joven sano es un control que se está realizando y que hace que también se haya diversificado el tipo de paciente que se está atendiendo los FAM, ¿no es cierto? En este momento, actualmente, los controles de joven sano, bueno, primero pueden comentarme, quizás puedes comentarme tú, en qué consiste el control de joven sano y luego eso, en qué condiciones se está realizando ahora en los FAM. Pero bueno, los controles de joven sano tienen el objetivo, ¿cierto?, de hacer una continuidad del control de niños sanos. Entonces, parte desde los 10 años de edad hasta los 19, en el cual es una etapa de cambios y una etapa en donde uno evalúa, digamos, en forma grande, ¿cierto?, en forma integral, ¿cierto?, al adolescente ya en proceso, digamos, de pubertad, por lo cual es un proceso que nosotros lo evaluamos a través de una ficha. Bueno, actualmente, en el SESFAM no lo estamos haciendo por tema de contingencia, pero sí, como recién comentaban, ha sido un proceso, digamos, en donde nosotros hemos ido adaptando ante la circunstancia y yo creo que en un futuro se van a ir abriendo quizás instancias para poder realizarlo, pero ahí, digamos, todo va a ser informado y también reiterar el tema no solamente de la comunicación por teléfono, sino que también para que accedan a las páginas de Facebook, tanto del SESFAM de Coñaribe como en el SECOF de Liquiña, para que también se puedan informando, digamos, a través de esa vía. Bueno, sabemos que la mayoría de los... Bueno, todos los SESFAM tienen páginas en redes sociales, así que también la invitación, además de, ¿no es cierto?, hacer las consultas pertinentes a través de teléfono, sabemos que al respecto de salud sexual y reproductiva a veces hay que tener un poquito más de intimidad, entonces el teléfono ayuda a eso, pero lo que tiene que ver con el funcionamiento en general de los SESFAM, las páginas están siendo actualizadas y se está entregando información, por lo menos en Panguipulli, imagino que en Coñaribe también lo están haciendo. Ángela, disculpa, en el caso de SESFAM Panguipulli, puntualmente hemos abordado algunos controles de jovenzano, principalmente derivados de parte de otros miembros del equipo, y eso es algo que igual lo estamos evaluando, o sea, caso a caso, o sea, si se amerita, lo vamos a hacer, se va a buscar la forma, el tiempo, se va a tratar de acomodar ahí, porque puntualmente hemos tenido que hacer algunas evaluaciones, y los inicios de métodos anticonceptivos, coincidentemente también han sido mucho en adolescentes, y también cuando a veces uno habla de salud sexual, muchas veces lo asocia como a la mujer y no, porque sea hombre, mujer, ¿cierto?, toda la diversidad sexual que puede existir, por lo tanto, no solamente las mujeres pueden solicitar el método anticonceptivo, los hombres también, si necesitan preservativos, por supuesto que pueden solicitarlo también en el CESFAM, y dejar esa invitación hecha, porque a veces hemos visto en este último tiempo, que los hombres en general, los adolescentes, antes siempre iban, pero ahora tal vez como se limitó la atención, queda la sensación a lo mejor de que ellos no tienen que ir, no, o sea, si necesitan preservativos, que es lo que habitualmente más solicitan los jóvenes, deben acercarse al CESFAM. Bueno, entonces es un llamado, no es el llamado a que vayan todos, aunque se organicen y vayan, ¿no es cierto?, pero sí que, bueno, sabemos que el tema del control, del control de la fertilidad, ¿no es cierto?, el control al respecto de si quiero tener o no tener hijos, a veces, históricamente, ha estado alojado, no es una responsabilidad en quienes son cuerpos gestantes, como las mujeres, ¿no es cierto?, entonces, en ese sentido, en ese entendido estamos hablando, bueno, al inicio del programa hablamos de que la sexualidad y todas las compensaciones al respecto de la educación frente a eso, a nuestra propia sexualidad, han ido cambiando y la invitación también es a que hombres puedan hacerse cargo de eso y que también se están entregando insumos como preservativos para que puedan también cuidarse, no solamente del embarazo, sino que también de otro tipo de infección sexual, que no es algo que queda suspendido por la pandemia, todo lo contrario, o sea, es algo que va a seguir ocurriendo y si tenemos que seguirlo previniendo, hay que hacerlo, por lo tanto, a los jóvenes que no han ido, porque yo sé que tenemos población de hombres bajo control que retiran preservativos y que a lo mejor no han ido en el último tiempo, que vayan, no vamos a tener probablemente su control ni su control de jóvenes sanos, pero sí el preservativo, se les va a poder despachar. Muy bien, muchas gracias Carolina, por eso es que es muy importante el tema de ir cuidándose al respecto de distintas situaciones que no esperamos que sucedan. Bueno, al respecto de las otras atenciones que se están realizando, además del control de jóvenes sanos, hay otra atención que se está realizando y que se realiza que tiene que ver con el test rápido del VIH. ¿Cómo está funcionando el test rápido del VIH, por ejemplo, en Coñaripe? Con respecto al test rápido, la verdad es que lo estamos dejando igual a modo de consultas de urgencia. Ya. Como bien comentábamos recién, se están priorizando ciertos tipos de atenciones, principalmente las embarazadas, los niños, ¿cierto? Y quizás algunas consultas de urgencia y los controles y justamente los test rápidos del VIH, igual como el tema de los anticoceptivos, como que de pronto quedan un poco rezagados, pero sí decirle, digamos, a la comunidad que está escuchando que en caso, digamos, de que alguien requiera, digamos, de un test rápido, puede también llamar por teléfono y hacer todas las gestiones para poder realizarlo. Lo estamos haciendo, pero, digamos, en situaciones, digamos, puntuales y donde la persona lo requiera. Y también en caso, digamos, de alguna urgencia que pueda surgir, digamos, y que sea necesaria la toma oportuna del test. ¿En Panguipulli está funcionando de la misma forma? Sí, situación. Contuales no es la misma oferta que se hacía antes, ¿cierto?, en otra situación, pero es como caso a caso ahora si alguien lo necesita y no se puede, digamos, diferir, se trata de abordar al tiro. Bueno, uno de los exámenes preventivos que se realiza, de los exámenes importantes preventivos que se realizan en los SESFAM tiene que ver con el PAP, ¿no es cierto?, del PAP que, bueno, hay campañas al respecto, ¿no es cierto?, del PAP y en este momento también está con algunos cambios importantes. ¿Puedes contarnos cómo está funcionando el tema del PAP en este SESFAM? Me imagino que también vale esa información para los otros SESFAM. Sí. Mira, nosotros estamos viendo principalmente aquellas mujeres que tengan que realizar su PAP post tratamiento de alguna biopsia en Valdiga o que requiera ir, por ejemplo, a su control porque se realizó algún tratamiento específico y le sugirió, el médico le indicó algún control en seis meses con PAP. En esos casos nosotros estamos viendo y estamos realizando su PAP, ¿ya? Tampoco es la condición de antes en que llamábamos a todas las mujeres entre 25 y 64 años. Eso lamentablemente no puede ser así por el momento, ya por las condiciones que todos conocemos, pero por ahora hemos priorizado dentro del PAP a Nicolás aquellas mujeres que tengan algún control pendiente en Valdivia o que tengan por alguna otra condición que ir con el PAP, ¿ya? También que se acerquen por favor al SESFAM o vía telefónica como dice Pablo que no olvidemos que tenemos esta línea telefónica para poder hacer la consulta y para poder tratar de asignar una hora dentro del tiempo menor posible, ¿ya? Pero solamente en esos casos por ahora. En el caso de Coñaribe estamos trabajando de una manera muy similar, solamente en estos casos digamos en donde se requiere digamos la toma del examen por control. Nosotros igual tenemos una comunicación con Valdivia en donde las pacientes que ya tuvieron con un PAP cierto alterado están en control entonces ahí uno coordina digamos la toma de esos PAP en específico. En el caso del SECOS de Liquiñe sí se están tomando algunos exámenes que tiene que ver básicamente con la accesibilidad. Hay muchas pacientes que viven en sectores rurales en donde la colega cierto prioriza digamos la toma de esos exámenes porque tiene que aprovechar la instancia para la toma de ese examen. Pero son en situaciones igual que lo evalúa cada profesional. Bueno, la mamografía que va muy con la mano. Mamografía igual en aquellas personas que estaban por ejemplo en lista de espera para mamografía se han ido llamando. Nosotros como ustedes saben no hacemos mamografía en el CEFAM pero sí se hacen en otra parte y se están asignando horas. Por lo tanto si hay alguien una mujer en su casa que tiene alguna molestia se palpa algún nódulo no tiene mamografía vigente por favor igual está la posibilidad de nosotros pedir la mamografía y en esos casos también deberían acercarse al CEFAM para solicitarla. Súper bien. Sí, y el centro donde se realiza igual tiene un protocolo en donde los controles son un poquito más espaciados para evitar la aglomeración de personas y que se resguarda digamos en el fondo. Bueno, entonces como podemos ver en todos los centros de salud ya sea bueno de servicios de salud o de administración municipal también privados se están tomando medidas no se está atendiendo como siempre y bueno estamos enfrente a esta situación y ya finalizando este programa se pasa rapidito el tiempo no nos damos cuenta pero creo que podemos abordar los puntos más importantes de recomendaciones para las mujeres que nos están escuchando en este momento en vivo y en directo o nos están viendo a través de las plataformas de redes sociales de la corporación quisiera pedirles que puedan quizás reforzar alguna idea algún mensaje para la población que ustedes atienden en sus distintos centros de salud para que podamos quizás fortalecer algunos mensajes Carolina ¿qué es lo que le dices a las mujeres a toda la gente a los adolescentes hombres que atienden en las consultas? Primero que todo comprensión de todas estas medidas que en general hemos hoy día conversado de lo que hemos priorizado lo que no se priorizó a lo mejor en este momento no significa que no sea importante sino que en algún momento vamos a tener que retomar todo y van a tener que multiplicarse los esfuerzos de los equipos pero eso primero que todo la comprensión de que si hemos tomado el tema de la distancia social de no aglomerar personas por eso son las distancias que estamos tomando incluso dentro de ese FAM para que no se se formen filas por ejemplo lo otro el tema de acudir a sus controles con todas las medidas de protección que la autoridad siempre ha dicho distancia social llevar mascarilla evitar ir acompañado y lo otro que frente a cualquier duda de su salud sexual o reproductiva está la posibilidad de hacer uso a través de vía telefónica ya que en el caso a lo mejor de no ser un grupo prioritario tengo la posibilidad de usar el teléfono de verdad usemos el teléfono porque lo hemos visto hoy en día ha pasado a ser una tremenda herramienta y que cualquier persona que pueda tener una duda mujer o hombre respecto a su salud sexual y reproductiva puede utilizar esta línea telefónica y pedir hablar con alguna matrona y sin duda si es algo que nosotros podamos ayudar que es algo que nosotros consideremos o que la persona considere como prioritario lo vamos a tratar de abordar ese es como el llamado el número de al menos en el CESFAN de Panguipull es el 632-313-200 ya 632-313-200 a ese número pueden llamar para poder comunicarse con alguna matrona en el caso de presentar alguna obra para que no acudan al CESFAN de forma innecesaria y bueno Pablo en el caso de Coñaripe cuáles son las recomendaciones que puede darle a la población a la gente a las personas que está atendiendo día a día en el CESFAN pero bueno sumándome a lo que dice Carolina principalmente la tranquilidad pero a la vez también la responsabilidad bueno hace poquito no enteramos cierto que ya llegaron los primeros casos acá a Panguipulli y por ende estamos en un sector cercano así que importante estar tranquilos pero a la vez ser responsables con el uso de mascarilla el lavado de manos cierto y protegernos entre todos esto es un trabajo digamos que uno no es solo sino que también tiene una familia por detrás en el caso de nosotros que evaluamos embarazadas cierto que son familias que están iniciando cierto adquiere una importancia mucho mayor así que los centros estamos atendiendo no de la misma manera no hemos ido adaptando y como dice Carolina igual les pedimos paciencia porque muchas veces los tiempos son distintos cierto y no todas las dudas y consultas que puedan tener los pacientes se pueden resolver pero si estamos priorizando que ojalá la mayoría por lo menos tenga el acceso a poder consultarnos a nosotros muy bien bueno muchas gracias Pablo muchas gracias Carolina por estar aquí presente en este programa que estamos realizando sobre el programa Salud a la Mujer ya sabe la gente ¿a qué número puedo llamar? ¿sabes tú el número de CESFAM? ya pero lo vamos a informar vamos a bueno nos invitamos a visitar la página de Facebook de CESFAM si quieres puedes buscarlo mientras yo me voy despidiendo agradecer a toda la gente que nos está viendo a través de redes sociales de la Corporación Municipal de Panguipulli y obviamente agradecer a las radios asociadas que están transmitiendo en este instante en vivo y en directo Radio Omega en el 96.3 y Radio Lagos del Sur en el 103.7 agradecemos mucho a toda la gente que está escuchando esperamos que la información que entregamos a todas y a todos les haya servido a seguir las indicaciones y las sugerencias y también a estar llamando a los números telefónicos que hemos estado poniendo también en la pantalla sobre orientación médica y nos van a decir el número de CESFAM de Coñaripe al cual pueden consultar por favor Pablo el número de Coñaripe es el 317231 y en el caso de Liquiña es un número de celular que es el 3378 3275 ¿puedes repetir el último? 3378 3275 muy bien entonces ese celular a la que la gente de Liquiña puede llamar para hacer sus consultas vamos terminando vamos cerrando ya este programa agradecido de haber compartido este programa espero que se haya sentido bien cómoda y bueno nos estamos viendo en otra oportunidad esperemos que no sea el último programa y podamos seguir abordando temáticas relacionadas con salud sexual y reproductiva ¿sí? bueno nos despedimos y que estén muy bien que tengan buena tarde hemos presentado Plan de Acción Comunal Coronavirus Panguipulli somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli síguenos en Facebook e Instagram ¿cómo prevenir el coronavirus? COVID-19 el área de salud de la Corporación Municipal de Panguipulli te invita a seguir estos sencillos consejos para proteger tu salud la de tu familia y la de toda nuestra comunidad cúbrete con la parte interior del codo al estornudar o toser evita tocarte la nariz ojos y boca evita aglomeraciones y el contacto con personas con síntomas respiratorios toma suficientes líquidos lávate las manos al menos 20 segundos con agua y jabón quédate en casa que solo un integrante de la familia salga en caso de ser necesario informó el área de salud de la Corporación Municipal de Panguipulli la Virgen del Dr. Pórumpe es la familia que nos va a ayudar a los que nos va a seguir las primeras que nos va a seguir la primera la imagen y el otoño que nos va a seguir Gracias.